Murió un primo hermano mío de 30 años, gordito y le dio un infarto. Yo creo que fue lo que me sacudió, pero duré como dos años resistiéndome a esto. Y dije, va, tengo que hacer algo por mí. Tal vez una vejez de una muerte digna. O sea... No hay muchos malos hábitos, pero se habla también de la genética como una de las causas de la obesidad. Observamos en la sociedad familias de gente obesa, en las que contribuyen los factores hereditarios, así como el entorno cercano y los hábitos particulares de cada familia. Hoy conoceremos cómo controlar estos trastornos alimenticios, no solo por belleza física, sino para lograr una calidad de vida que quizá nunca te imaginarías que pudieras alcanzar. Conozcamos la historia de Ana Lilia, que gracias a la ayuda de los expertos, logró deshacerse de 70 kilos de peso. Por estética, no, porque te digo que yo sí me sentía muy bonita. Ya cuando entré aquí me hicieron estudios y en uno salía que era diabética y en otros que estaba en el límite del diabetes. Y digo, híjole, ¿por qué no hice esto antes? Tan solo lo de escuchar la palabra diabética, te resumba. Bueno, a mí me resumbó en la cabeza, porque mi abuelita era diabética y todos los hermanos de mi mamá han sido diabéticos y veo que se inyectan insulina y veo lo que le batallan. Entonces yo dije, yo no quiero ser diabética, no quiero pasar por todo eso. El paciente llega por primera vez aquí y todos los jueves y lunes a las 9 de la mañana hay una plática informativa. La entrada es libre y pueden entrar los pacientes que deseen. En esta primer consulta no hay ningún costo, no necesitan tener un registro en el hospital. La obesidad va de la mano con otras enfermedades que finalizan con una muerte prematura por infartos, insuficiencia renal, discapacidad pulmonar, ceguera y problemas en huesos y articulaciones. El peso varía de paciente a paciente. Hay pacientes que pesan hasta 230 kilogramos, hay pacientes que pesan 72 kilogramos, pero el peso no es el único criterio, sino el índice de masa corporal. Porque una persona puede pesar 90 kilogramos, pero si mide 1,42 es obesidad grave. Cuando un paciente tiene una obesidad mórbida con un índice de masa corporal arriba de 35, las posibilidades que el paciente regrese a su peso normal, o sea, un índice de masa corporal entre 18 y 25, son casi nulas. Este tipo de pacientes requiere una intervención quirúrgica, o sea, una cirugía bariátrica y metabólica, si es el caso del paciente. El páncreas es un órgano alargado situado atrás del estómago. Libera una hormona llamada insulina que regula la cantidad de glucosa o azúcar en la sangre. La baja insulina y el exceso de glucosa genera un trastorno metabólico llamado diabetes. El bypass o la cirugía metabólica es un puente mediante el cual se excluye un 70% del estómago y el duodeno, parte del intestino delgado que segrega una sustancia diabetógena, disminuye la producción de insulina y evita que se regulen las grasas de manera correcta. El bypass conecta la boca del estómago directamente a una porción media del intestino delgado, donde se generan las incretinas, que por el contrario promueven la secreción de insulina y la eficacia para introducir la glucosa en las células. Inicialmente la norma oficial mexicana está de 18 a 65 años. Más sin embargo podemos operar adolescentes con una valoración por el área de pediatría, en donde nos indique que tienen madurez ósea. Y en las niñas, de preferencia que haya tenido su primera menstruación. La cirugía bariátrica es una herramienta para el control de la obesidad. Es la herramienta que hasta el momento tiene más éxito. Va desde el 70% hasta el 90%. La cirugía bariátrica hasta el momento es el mejor tratamiento y suena irónico que lo diga una nutrióloga, dado que el cambio de hábitos es la clave. Pero hasta el momento la obesidad nos ha rebasado a todos los sistemas de salud pública a nivel nacional e internacional. Yo les hago su anamnesis, donde yo les pregunto acerca de cuál es el peso máximo que han tenido, el peso mínimo, cómo ellos comen actualmente, cómo comían en la infancia, qué les gusta, qué no les gusta, cuántos intentos han tenido por perder peso, qué han utilizado, si han ido a algún tratamiento alternativo como acupuntura, homeopatía, si han tomado pastillas, si han hecho ejercicio. Lo que pasa es que la obesidad es un gran negocio. Y sacan dietas o sustancias milagrosas que todo mundo compra. Todos los pacientes que llegan aquí es que ya hayan llevado varios intentos de bajarte peso. Ahora, vamos a suponer que existe alguna sustancia que pueda ayudarte. Un obeso de 170 kilos, baja 30. No pinta, sigue siendo obeso. Después se desespera y entonces pues vuelve a subir. La cirugía se contempla como última opción. Al paciente se le da oportunidad de que lo intente. Y hay pacientes que lo logran apegándose al programa de control de peso. Yo soy muy amiguera. Salgo mucho con mis amigos y todos comen. O sea, no van a dejar de comer porque yo no voy a comer. Y el andar con ellos y el ver que siguen tomando y que siguen fumando y que... O sea, es un reto personal. Y pequé entre esos meses. Tuve pecados mortales. Pero sí, los regaños también me sirvieron porque también me regañaron. O sea, tengo que reconocer lo que me regañaron. Pero también le eché ganas. El equipo transdisciplinario se encarga de prepararlos para el proceso prequirúrgico. Ana Lilia era candidata para una cirugía, pero para ello debía bajar por lo menos 10 kilos. Los doctores ponen manos a la obra para entrar al quirófano de manera más segura. Respecto a lo mío, pues creo que cambié muchas cosas. O sea, desde empezar a caminar en las mañanas, que no lo hacía. Desde dejar el refresco, dejar el cigarro. Mi hígado estaba graso. Todo lo malo que he ido dejando poco a poco, pues. Porque sí es un proceso largo. Y hasta cierto punto difícil. Existen podómetros desde las aplicaciones del teléfono móvil para contabilizar la cantidad de pasos al día. Puedes estacionar el coche más lejos o evitar el elevador y subir las escaleras. Todo cuenta. La intención es caminar. ¿Sabías que un estudio realizado por investigadores japoneses revela que es suficiente caminar 10 mil pasos diarios para que una persona no tenga obesidad? La obesidad no es un juego ni algo que se supera de un momento a otro. Vale la pena comenzar a reflexionar sobre nuestro estilo de vida. Una costumbre de los padres, a veces, es calmar a los bebés con el biberón y eso impulsa el hábito desde pequeños de comer a deshoras. Tengamos en cuenta que los niños en la actualidad no realizan las mismas actividades que antes. Por razones como la inseguridad fuera de casa, se prefiere tenerlos inactivos y entretenidos con juegos que fomentan el sedentarismo. La doctora Patricia Sánchez y el doctor Carlos López Lizárraga crearon en el año 2001 la Unidad de Cirugía Bariátrica y Metabólica en el nuevo Hospital Civil de Guadalajara. El cuerpo médico que la integra está conformado por un equipo multidisciplinario que cuenta con especialistas en nutrición, psicología, ortopedia, neumología, endocrinología, anestesiología y cardiovascular. Los pacientes deben tener control integral de todas estas áreas para proceder a la cirugía con el fin de reducir las complicaciones trans y posoperatorias. El que tú pierdas peso y llegues a tu peso saludable no te exima de la obesidad. Tú vas a seguir presentando la tendencia de acumular grasa corporal dado que la enfermedad es incurable, por lo que el cambio de hábitos es lo que te garantiza su control, no su cura. Este cambio de hábitos, además de complicado, es un impacto radical en la vida de los pacientes. Para adaptarse y ser constantes, necesitan el respaldo de los profesionales para lograrlo. El servicio de psicología se va a encargar de conocerlos. Quiénes son, por qué vienen, cuáles son sus expectativas, conocer el estilo de vida que lleva, conocer su situación familiar, laboral, social, educativa. Aparte de un estilo de vida desfavorable, si tiene trastornos psicológicos relacionados con el estado afectivo, si el paciente está presentando como adicciones, trastornos de alimentación, o como trastornos ya relacionados más con la esfera mental que requieran algún tratamiento psiquiátrico. Muchas veces el paciente acude a operarse por alguna discusión o presión familiar, de quien sea, que puede ser la pareja, los hijos o los papás, y acepta y después de la cirugía, si él quiere seguir comiendo, entonces va a haber problemas. Nosotros hacemos grupos, coinciden varios pacientes que se están preparando para cirugía, y entonces vamos abordando diferentes temas, desde cuáles son las barreras o los miedos con los cuales el paciente va a cirugía, incluimos en una sesión a los familiares, cuál es la postura de la familia con respecto a la decisión del paciente, de quienes van a caminar con él como apoyos principales. Entonces se les ofrecen testimonios de pacientes ya operados, y ellos de alguna manera expresen sus dudas, externen sus miedos, y estén mejor preparados para el proceso. ¿Qué es lo que el paciente debe esperar de la cirugía? Que la cirugía no es magia, que la cirugía requiere de cambios en los hábitos alimenticios, que requiere evitar el sedentarismo, que requiere una responsabilidad del paciente, no solo del médico, y sobre todo un apoyo de la familia. Hay quien que le dice, bueno, es que tú te fuiste por la parte fácil, te fuiste y te operaste. No, el proceso quirúrgico requiere una gran decisión, no es la puerta fácil, requiere de una gran entereza, de una gran disciplina en todos los aspectos, a nivel mental, a nivel físico, a nivel nutricional. Yo dije, me quiero quedar, voy a darle con todo. Lo primordial fue por hacer algo por mi vida. Tengo un chamaco que adopté, ahorita tiene 19 años, y digo, tengo que ver mis nietos, tengo mis sobrinos, tengo que hacer algo por mí, yo no quiero acabar en una cama y que no me pudieran mover. Cuando murió mi mamá, no hallamos cajón de su medida. Yo digo que es como tener una muerte digna. La actitud del paciente es muy importante, pues si está dispuesto a luchar por su salud, el proceso le será fácil a los doctores y él tendrá mejores resultados. Fíjate que sí soy candidata para la cirugía, ya nomás me faltan los del dinero, y ya volteó y me dijo, no vas a faltar esa cantidad de dinero, déjate de cosas, mejor traga. Yo me fui muy cabizbaja a la casa, y llegando le digo a mi papá, yo creo que no voy a juntar de veras ese dinero. Le dije, ¿para qué me hago tonta? Ahorita las ventas no están buenas. Y volteó y me dijo, has podido con eso y más. Haz lo que tengas que hacer. Por mí, desde cuando lo hubieras hecho. Entonces el mayor apoyo yo lo tuve en mi padre. Me hicieron estudios antes y salí baja en proteína y con un poco de anemia y me recuperaron en un mes y me dijo la doctora, yo sé que quieres tu cirugía, pero no me voy a arriesgar ni te voy a arriesgar. Tienes que entrar bien y yo opero bien. Entonces le digo, lo que usted mande, usted va a operarme y yo quiero vivir. Los médicos no proceden a una cirugía hasta que el paciente está en las condiciones adecuadas para que nada falle. Ese paciente ya va a ser operado para bypass, pero es diabético, es hipertenso, tiene hipercolesterolemia, asma, más del 50% de los pacientes obesos cursan con asma subdiagnosticado. El obeso vive inflamado de todo, de sus pulmones, de sus arterias, de su corazón. La función pancreática, esto a nivel también de glucosa, es muy importante para el metabolismo de todos los fármacos. No entramos nunca con un paciente obeso que no fue estudiado cuatro o cinco veces, que ya fue visto por un anestesiólogo en la consulta preanestésica por su seguridad. El paciente obeso hay que estudiarlo de pies a cabeza. Principalmente la vía aérea del paciente obeso va a ser muy diferente. Son pacientes que cuentan con importantes circunferencias de cuello, grasa cervical, aperturas bucales diferentes. Son pacientes que es muy difícil oxigenarlos durante la cirugía. Existen personas llamadas brokers que aprueban la cirugía sin ningún tipo de estudio previo. Les dicen que son candidatos solo por el hecho de estar obesos y los conocen el mismo día en el quirófano. Las consideraciones preanestésicas, transquirúrgicas y posanestésicas del paciente y las complicaciones sobre todo que puede presentar un paciente obeso como tal son muy importantes desde el nivel cerebral, pulmonar, renal, las articulaciones, tanto peso. Un día antes me dio un ataque de pánico horrible, 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 horrible de decir no me opero. No sabes si vas a dejar tu vida aquí. O sea, me despedí de todo el mundo, le dije a mí, a mi sobrina, si no salgo, por favor, cuida a mi padre, deje en cargo de todo. Y de repente me entró una paz, tranquilidad, y dije, ya estuvo, lo que va a pasar, va a pasar. Dije, me iba a hacer lo que tengo que hacer. Y si me iba a morir en la cirugía, me iba a morir haciendo lo que yo quería hacer. Era mi gusto, yo quería hacerlo. Bueno, yo te quiero confesar que la primera vez que asistí a un curso para hacer un bypass gástrico, me prometí que nunca iba a hacer uno. Es una cirugía compleja. No es lo ideal, no es lo ideal el tratamiento que estamos realizando. Hay que aceptar que es traumático, estamos cambiando la fisiología, pero es el único procedimiento que baja lo suficientemente de peso y que mantiene esa baja de peso. No hay un paciente obeso que esté sano. O sea, la obesidad te genera una cascada de eventos y eso te modifica totalmente el abordaje anestésico que vas a tener con ellos. Yo estoy compartiendo sala con Lili Ramírez. Al momento de intubar al paciente, siempre estamos las dos. Una pasa medicamentos, la otra checa que todo el monitoreo esté funcionando adecuadamente. Lo que hace el anestesiólogo es realizar un monitoreo fino de todo lo que es la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria. Incluso ya hacemos neuromonitoreo, que es algo de lo más nuevo que estamos haciendo aquí en el hospital civil. El estándar de duración de una cirugía bariátrica es entre dos horas y dos horas y media. Esto se hace por vía laparoscópica. Pasamos unos instrumentos que se llaman trocares, que están perforados por dentro y por ahí nos permite pasar nuestro instrumental. Lo primero que pasamos después de colocar los trocares es un telescopio. Pasamos las tijeras, pasamos elementos de corte y coagulación y pasamos las engrapadoras. La capacidad promedio del estómago en los seres humanos es de 1.2 litros. El estómago de una persona obesa puede almacenar más de 6 litros. Un paciente obeso tiene grasa en todos lados, menos en el cerebro. Todos tienen hígado graso. Los pacientes obesos tienen el lóbulo izquierdo del hígado muy grande y ese hígado se interpone para el trabajo que vamos a hacer con el estómago. Horas después de la cirugía, el paciente debe comenzar a caminar, movilizarse inmediatamente como proceso de recuperación, realizar ejercicios respiratorios, ya que corre el riesgo de sufrir una tromboembolia pulmonar. Y los vemos en el posanestésico a la media hora que terminamos la cirugía. El paciente está sentado y está platicando. Los ves a las 8 horas en piso, caminando en el pasillo y te ve y te agradece la anestesia porque a mí no me pasó nada, todo está perfecto. Y eso es bien padre, eso es bien bonito, es lo que vale mucho la pena. Es alrededor del quinto o sexto mes cuando los pacientes refieren tener más apetito y querer consumir más alimentos. Al año, el paciente puede consumir una dieta correcta que incluye todos los grupos de alimentos. Siempre he sido muy apoyada, pues sí, cualquier cosa sentía, les mandaba mensaje y para pronto me contestaban. Yo le decía a mi papá, es que no me la creo que sea en el hospital civil y que tenga cualquier malestar y les marque y me conteste. A Clau yo creo que pobrecita sí le enfadaba porque cualquier cosa, ¿Clau, puedo comer esto? No, Ana Lilia. Oye, Clau, ¿puedo comer un juzgado? No, vas a volver a tus hábitos, mejoraste la salchicha con jitomate y cebolla. Transcurrido año y medio después de la cirugía, el paciente puede continuar con un proceso de valoración hacia una cirugía reconstructiva sin mayores riesgos. El seguimiento con los médicos bariatras puede ser de uno, cinco años o toda la vida. Después de este periodo o esta transición, ya aprendió a hacer cambios de hábitos, ya aprendió a comer, grupos de alimentos que él sepa mezclar, que el paciente identifique y que le guste. Ese es el objetivo de la nutrición bariátrica, el acompañamiento desde que el paciente inicia hasta que el paciente lo decide. Hay mucha gente que me dice ya no adelgaces, digo, no me faltan 15 o 20 kilos todavía, todavía me falta y le voy a dar hasta donde toque. O sea, el que yo no me agite al hacer las cosas para mí es un logro. Me fatigaba y sudaba muchísimo. Lavaba la cochera y iba y me sentaba. Lavaba el baño y me sentaba todo el rato y el celular. Trapeaba a pausas y ahorita desde la calle hasta el patio hasta que termino. Yo creo que yo soy más feliz que los pacientes porque en el después el paciente se ve más joven, que toma decisiones más saludables, que era un paciente que se levantaba a las 12 de la tarde, que estaba todo el día sentado viendo tele y que ahora te diga ya encontré trabajo, ya llevo a los niños a la escuela y tengo una hora en el gimnasio, es más satisfactorio que el decir baje dos kilogramos. Tengo a todo el mundo a dieta en mi casa. Yo no como, no comen ustedes. Yo quisiera que probaran este helado, que disfrutaran el llegar y no pedir la talla más grande a una tienda de ropa. El poder caminar. Hoy me voy con mis sobrinos a la plaza y me voy caminando y me lo llevo caminando. Les digo que de lo único que me arrepiento de esto es de no haberlo hecho antes. Nos resulta muy satisfactorio ver la transformación de un paciente desde cuando llega con la mirada baja, inseguro, el hacerlo sentir que va a ser tratado de una manera adecuada, que ese es un lugar para ellos, ya no se siente rechazado y el verlo a él cómo se va fortaleciendo, cómo se va empoderando, le damos un espacio digno con humanismo, con calidad. Cambia mucho la calidad de vida de uno. Esa es la palabra calidad de vida. Y pues yo estoy feliz, 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 feliz. Cada día me amo más frente al espejo y cada día me amo más. Me gusta más esta versión. Lo más impresionante dicen, es tu sonrisa. Sigue siendo la misma pero con más alegría. Y yo es que estoy viviendo. Llevar una vida saludable no es solo personal. Gracias al equipo de la unidad de cirugía bariátrica y metabólica del Hospital Civil de Guadalajara y el apoyo de la familia cercana de cada uno de los pacientes, se puede llevar un tratamiento adecuado y un estilo de vida sano, productivo y lleno de energía. Los malos hábitos y la soledad no son buena opción. Comencemos a hacer comidas equilibradas, salir a caminar en familia, fomentar los juegos y las actividades con amigos y mantener la mente alejada de vicios que encaminan al descontrol de la salud. Acompáñennos en el siguiente capítulo de Sentinelas de la Salud. Historias extraordinarias y casos con los que probablemente nos podemos identificar o detectar a tiempo antes de sufrir las consecuencias. de la Salud. de la Salud. de la Salud. de la Salud. de la Salud.